Si ya te vas, ¿qué vamos a hacer? Tendré otro amor que me esperará Que me esperará en aquel lugar Donde te encontré, donde te amé Hoy quiero olvidar de esta Que me esperará en aquel lugar Donde te encontré, donde te amé Hoy quiero olvidar nuestro amor Salud contigo, Roquito, feliz cumpleaños, hermano mío Si ya te vas, ¿qué vamos a hacer? Tendré otro amor que me ha de esperar ¿Qué me esperará en aquel lugar Donde te encontré, donde te amé Hoy quiero olvidar de esta Que me esperará en aquel lugar Donde te encontré, donde te amé Hoy quiero olvidar de esta Amor ¡Qué bonito! Con mucho cariño para vos, ustedes ¡Echo sin cara de oro! Para todo el Perú, señoras y señores Desde Rico a Chosica para Los grandes amigos de Santanita Y en este bonito cumpleaños A tu amigo Tronquito ¡Bueni cumpleaños! ¡Tronquito! Un día te di todo mi cariño Pero sin embargo tú me traicionás Un día te di todo mi cariño Pero sin embargo tú me traicionás Como pasé el tiempo Y ahora tú me buscas Volver a tu lado Eso es lo que quieres Pero oye, gitana Debes olvidarla Pero oye, gitana Debes olvidarla Ahora mi corazón quiere agotar Cuando yo confiaba más en ti Tú me tensó nada Ahora te refieres Debes olvidarla Y ella no te quiere ¡Feliz cumpleaños, Tronquito! Amigo mío Una parradita más Si vienen más sortitos invitados ¡Claro que sí! Para seguir bailando Nos quedamos hasta las nueve de la mañana ¡Otro éxito! ¡Con sentimiento y cariño! Tiene la leyenda viviente de la historia Alfonso de Talante, Chacal Maestros y maestros Maestros y maestros La historia está hecha Seguimos adelante ¡El chocicano! ¡Otro! ¡La leyenda viviente! ¡Elelán Chacal! Música de Puebla para el pueblo Señoras y señores Mujer de mi vida, te quiero, te amo, corazón Sin ti mi amor que sería, yo muero por ti De pena y dolor, mi corazón ¿Cuántas veces mi amor sin ti no podría? Cuánto tiempo ha pasado y no te olvido Ahora quiero viajarte junto, a no hacerte y besarte con vos Y a mí me suelta en ti mi mamá, anda siempre a mi vida sola Y a mí me suelta en ti mi mamá, anda siempre a mi vida sola Te quiero ¡Ebolita por supuesto!